Si va a hacerse a un lotecito, a una parcela, o cuando aquí mismo en el resguardo, una vez recuperado la finca, la gente decidió entonces ubicar su parcelita y su rancho, su casita, con que si yo escojo un lugar para hacer mi casa, entonces... No es solamente que lo escoja yo, sino que un médico, un mayor, me debe decir si la casa en donde yo voy a hacerla va a estar bien. Si no es en un sitio en donde, por ejemplo, dicen los mayores, es el camino del duende, es el camino del fantasma, o peor todavía, ahí puede haber una hueca, o una energía negativa que pueda haber ahí. Entonces, ese es un primer aspecto que ayuda a delimitar la ubicación del plan para mi casa. Gracias. 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 Gracias.